El pool de abogados de la Procuraduría del Consejo Nacional de la Magistratura tiene una nueva integrante. Se trata de Matilde Rosa Morales-Yempén, esposa del congresista de Fuerza Popular Héctor Becerril. Hay que resaltar que este organismo del Estado se encarga de nombrar, sancionar y ratificar a jueces y fiscales del país. Si bien la Procuraduría no interviene en el nombramiento o los procesos disciplinarios de jueces y fiscales, sí defiende ante cualquier denuncia a los consejeros que cumplen esta función. Pero la polémica no es simplemente por un nombramiento a un funcionario público, sino por presunto conflicto de intereses, y es que, hace poco menos de dos meses, el parlamentario Héctor Becerril presentó un proyecto de ley para aumentar privilegios en el Consejo Nacional de la Magistratura, para que ésta asuma las funciones de la OCMA y la Fiscalía Suprema de Control Interno. Además, también se habla de un supuesto planeamiento para presuntamente interferir en los casos judiciales, como el de la azucarera Agro Pucalá, a los cuales la esposa de Héctor Becerril podría tener acceso a los expedientes de los jueces y fiscales. Es abogada, tiene maestría, tiene doctorado culminado, ha sido juez, fiscal, y si ven el cuadro de calificaciones, hay una diferencia bastante grande entre ella y los demás participantes. Héctor Becerril, en distintas ocasiones, ha sido acusado de injerencia en los conflictos de la azucarera Agro Pucalá, y ahora, en su defensa sobre el nombramiento de su esposa en la Procuraduría del Consejo Nacional de la Magistratura, ha ratificado que no tiene que existir ninguna polémica en su nombramiento, pues como ciudadana peruana y letrada, está apta para asumir dicho cargo. Carlos Rosales, Noticias en Digital. Yo soy Mazamorra Morada, yo soy Mazamorra Durazno, y yo soy Mazamorra Piña. Yo soy rendidora, yo soy, y mucho económica soy, Mazamorra dos litros, solo cuesto dos soles, un delicioso discurso. ¡Gratis una dulcera por tres Mazamorras!